Pero llegó el momento de recibir por primera vez aquí en el foro de Venga la Alegría a un bebé que hemos estado esperando muchísimo. Tania nos presenta a Patricio. ¡Bravo! ¡Ay, qué chula! A ver, ¿te ayudo? ¿Te ayudo? ¡Qué chula! ¡Está despiertísimo! ¡Hola! ¡Eso es el escalón de tu madre! ¡Qué bueno que la acompañes, Gabri! ¡No vaya a ser! ¡Hola! ¡Bienvenido, Patricio! ¡Qué gusto y amado! ¡Hinchi, hermoso! ¡Hola, Patricio! Seguro va a estar un poquito serio porque esta es su hora de la comida. ¿Ya está buscando? ¡Sí! ¿Cuántos meses ya tiene Tania? Tiene dos y medio, en seis días ya cumple tres meses. ¡Está grandote, Tania! Me acuerdo cuando lo fuimos a ver al hospital, ¡santiquito! Y ahora está rellenando esas carnitas. Sí, ya tiene sus pliegues, mira. Sus pliegues de buena alimentación, de la chica de mamá. Oye, en el poco tiempo que tienes con Patricio. ¡Ándale! ¡Uy! ¡Uy, Patricio! ¡Ay, Patule! ¡Robándole el zapato! ¡Ay, Patule! ¡Ay, Patule! ¡Ay, Patule, amor! Como su madre, tenía que ser rincón, por eso ahorita protesta por su mamila, porque ya le toca comer. Pero es un buen niño, la verdad es que estoy muy contenta, estoy feliz de ser la mamá de Patricio. Y, ¡ay, no sé! ¿Qué les puedo decir? Como que ahora más que nunca, que no quiere el zapato. Entiendo a mi mamá perfecto, valoro todo el esfuerzo que hizo por mí, porque gracias a Dios yo tengo mucha ayuda, ¿no? Tengo ayuda de Cristi, de Vania, de Estelita en casa, que están conmigo todo el tiempo apoyándome, pero pues mi mamá no tuvo en su momento el apoyo que yo tuve. Entonces, de verdad que me siento súper bendecida. Ya lo había dicho Patricio, es un bebé que nos ha unido muchísimo más a su papá. ¡Lleguen los refuerzos, amor! ¡Lleguen a su familia, mi amor! ¡Para que te manches de su papá tan hermosa! ¿Por qué hacíanlo sufrir? Es la leche de Tania, que la calentaron aquí en Baño María. Estaba oído las bolsitas aquí en la mañana. Oye, Tania, y dinos una cosa, ¿es un bebé que duerme bien en las noches o no? Bastante bien. Esa ya es la primera bendición. Es una bendición porque desde las dos semanas se dormía como 10, 11 de la noche y se despertaba a 5, 6 de la mañana. Ah, bien. Tania y yo no dormíamos porque decíamos, esto no es normal porque todo el mundo dice que los bebés no duermen. Entonces ya saben, aplicábamos la de dedito en la nariz para... Llegando a la casa voy a hablar con Gia también porque no puede ser. No puede ser. Pero sí, duerme muy bien. Mira, qué chula. Tania, ¿y qué tal levantarte esta mañana y decir que te digan felicidades, no? Decías... Oh, ya lo dije. Increíble. La verdad es que Dani desde ayer me dio mi regalito con él porque dice que los dos lo compraron. Yo no estoy tan segura que Patricio tenga dinero todavía. Pero a lo mejor lo acompañó, escogerlo. Lo acompañó, exacto. Es increíble, como que vives este día de una manera diferente. De verdad que es súper especial porque yo lo puse hace rato en Twitter. Es el mejor regalo que me ha dado de la vida ser mamá de Patricio. Han pasado muchas cosas buenas en mi vida, pero sin duda tener a Patricio y en mis brazos es un sueño hecho realidad. Está hermoso. Y que venga a acompañar a mamá a trabajar, ¿verdad, mi amor? Es su primer día. ¿Verdad que cuando tienes a un bebé no cambiarías ese sueño por ningún otro? Completamente por nada. La verdad es que se pueden hacer las dos cosas. Se pueden ser mamá, se puede ser una profesional y al final del día yo creo que Patricio y todos los bebés del mundo valorarán el esfuerzo que todas las mamás hacemos por venir a trabajar y dar lo mejor de nosotras. La verdad es que Tania es una gran persona, una mujer muy solidaria en el equipo y todo. Pero desde que nació Patricio, le tocas el tema de Patricio y hasta el tono cambia. Me brilla los ojos. Y un tema que traíamos era de que iba a cumplir tres meses y le dije, bueno, pues ya a su cuarto, porque a los tres meses hay que llevarlo. Y Tania, ¿qué pasa ahí con ese tema? Pues que Patricio va a dormir hasta que tenga 40 años en el cuarto de papá y de mamá. Y hachis. No, pues es que sí. Luego todavía vino el pediatra y no nos dijo que hasta los nueve meses corran peligro de muerte de cuna, pues imagínate, uno se paniquea, mejor que duerma al lado de la mamá y yo estar escuchando cada ruidito que hace, aunque esté haciendo abdomen toda la noche, no me importa, pero que duerma al lado de mí. Sí, no sé, como que antes de tenerlo yo así decía, no, pues al final pues Dani y yo necesitamos nuestra vida de pareja y lo voy a mandar a los cuatro meses a que duerma solito. Y claro que no, o sea, ahorita estoy... Muchas gracias, Igrita. Ahorita estoy así de que no, que se quede conmigo, no importa. Mira, mira, mira. Sí, mi amor, ¿verdad que sí? Pásenlo, el cariño, las responsabilidades, el privilegio, también viene con un montón de preocupaciones, me imagino, ¿no? Sí, te haces mucho más miedosa, todo te da nervio, todo te da preocupación, ya les había platicado que lo había inscrito a la guardería, todavía no me animo a dejarlo. Sí, es un tema, la verdad es complicado, o sea, yo me consideraba una mujer súper segura, súper valiente y demás, y ahora cuando una vida depende de ti, pues quieres protegerlo y... Convierte en tu vida también, entonces... Bueno, se suma su piecito nada más, nada más para que suba el nivel de ternura. Claro que sí. ¡Qué hermoso! En este día los niños le dicen algo a la mamá, pero él está muy pequeño. Sí. Pero tú le puedes decir algo. ¡Ay, Patricio! No puedo. ¿Qué voy a decir? Que te amo con locura, mi amor. Voy a llorar. Que te amo muchísimo y que... Me encanta que estés aquí conmigo. Sí. ¡No! Tú te ríes, mi amor, pero estoy muy agradecida con todos por su cariño, por todas las muestras de amor que a través de Twitter, de Facebook nos hacen llegar, por todos los regalitos que nos llegan para ti y por esta producción y sobre todo por esta empresa que me permite vivir la magia de ser mamá como lo estoy viviendo contigo, mi amor. Así que te amo mucho y yo te voy a cuidar con tu papá siempre, toda la vida. ¡Felicidades, Tania! ¡Felicidades, Tania! ¡Felicidades, Tania!